vale vale chicos hasta luego vamos a dejar un momento un pause porque después quiero grabar otro vídeo hasta luego dios chicos de bueno chicos vamos a acabar ya tiene la descarga ya quedan segundos para la instalación del último de los tres juegos que queda por instalarse resident evil 6 para playstation 4 vale y ya pues con mucho gusto me despido de todo esto la verdad que ya tendremos nuestro poder bueno en mi caso es mi poder el que lo compras yo solo que yo me gusta compartir mi alegría y la comparto con todos ustedes chicos y además inmortalizando lo que en este vídeo además de dando a tender de que vamos a subirlo al canal de mi canal que es mi hispano tanto los gameplays de resident evil 4 del 5 y 6 todo en su momento vale de momento voy a tener que organizarme por una agenda para ver que subo antes y si antes el 2 remei o lo que sea creo que antes vamos a subir 2 remei vale a menos en orden cronológico el 3 no lo voy a poder adquirir aquí en este juego pero en esta plataforma de playstation 4 pero si lo voy a querer tener más adelante en la xbox como he dicho antes vale no creo repetir mucho pero es así nada quedan segundos para la instalación ya está todo esto casi completado quedan si 14 segundos 13 y rechando y nada tendremos resident evil 6 un juegazo no lo llega a terminar es el único de los tres que no he terminado por lo tanto hay un aliciente extra aquí en esta compra triple completado chicos ya tenemos resident evil 6 instalado en mi consola chico y nos despedimos en gamer hispanos porque esto va a tener cola ya tenemos el racing evil 6 el 5 y el 4 aquí instaladetes aquí tenemos los racing evil chicos en la el tema que tengo puesto de shakiro no sé si os gusta está muy bien el 4 en el 4 en el 5 en el 5 3 en el 6 chicos nos despedimos en gamer hispano de lo que os gusta en la caja de comentarios a ver quién ve este vídeo de 48 minutazos madre mía qué locura pero bueno lo hago gustosamente para mostrar mi compra y informaros de que en la store de pc 4 está la cosa está la cosa muy bien de precios de rebajas chicos aprovechen por favor si estáis mal 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 de dinero tampoco gasté lo loco tampoco tampoco es así pero bueno si va a haber confinamiento en algunos países pues qué mejor que una compra digital que tenemos en nuestra consola disponible para jugar en cualquier momento sin ningún problema y si encima playstation 4 nos ofrece la posibilidad de estas ofertas maravillosa y encima subir gameplay y directos de estos juegos oye ganamos de todas todas ganamos los usuarios que tengamos una playstation 4 yo no me considero sony yo me considero gamer yo soy usuario de playstation de nintendo switch de nintendo wii u de xbox ahora y de pc también aunque tengo un pc papucho pero lo tengo y les saco provecho los juegos claro está chicos es que es así vale lo despedimos en que me en hispanos chicos dejen vuestros comentarios like si os gustó esta vídeo charla y descarga y de todo de un boxeo del boxeo no porque no hay aquí un boxeo ni nada ni caja física ni nada pero compra de racing ever 6 del 5 del 4 que os parece esta compra maravillosa por 15 eurillos 3 grandísimos videojuegos para playstation 4 en mi canal que me dispano esto nos espera y quizás más cosas chicos hasta luego dejen like comentario suscríbase síganme redes sociales y me despido gracias a todos ustedes que habían visto el vídeo la paciencia que hayan tenido y de